Muy buenas, bienvenidos a estamos jugando a CP una vez más Y bueno, venimos con el cuarto vídeo creo de opening de sobres No estoy muy seguro, cuarto o quinto Y bueno, en el anterior vídeo conseguimos 605 likes más o menos He tardado en subir este vídeo porque estaba esperando que llegara a los 600 likes Porque ya sabéis que pedimos la última vez 200 likes para abrir un sobre Y aquí haremos lo mismo seguramente Bueno, sí, lo haremos, lo haremos Y bueno, aquí tenéis los 3 sobres que vamos a abrir Y por qué esperar más, vamos directamente Y bueno, aquí tenéis el primero Vamos allá Abrimos ahí con talento Y vamos a ir con el primero ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Versión oro de Daniel Bryan, así de golpe Joder Empezamos bien, en serio, esta era la primera carta que había, no he hecho trampa ni nada Pues vamos allá Siguiente, vamos a ver cuál toca René 1, René Young No sé si se pronuncia así, no estoy seguro Pero ahí la tenéis Este es el titular del día Y ni siquiera he leído lo que decía Daniel Bryan, madre mía Soy la fuerza para cambiar el mundo Y la número 20 de la colección Bueno, ahora sí vamos a con la de antes Que aquí la tenéis René Young Este es el titular del día Vale, esta es la presentadora, ¿no? Que sale en el 2K16 Creo No me había mucho caso Giramos 141 Y seguimos King Barrett Que de momento esas dos que hemos visto antes no las tengo en la colección Y vamos a ver esta No estoy seguro si la tengo, creo que no, ¿eh? Vamos a ver, giramos Número 58 de la colección Y seguimos Siguiente Hornswoggle Tampoco la tengo, hostia ¿Qué me estás contando? Estoy muy teniendo un montón de suerte, en serio Pequeño pero matón Típico No podía Ya podían poner otra cosa, por lo menos 93 en la colección Ahí lo veis haciendo un No sé exactamente qué ataque está haciendo ahí, pero bueno Seguimos Y la última de este sobre Roman Reigns Que si no me equivoco tampoco tengo este en concreto Así que me atrevo a decir que con el primer sobre No he repetido ninguna Joder Pues nada, vamos con el segundo Abrimos Y la primera de este sobre es J y J Security J en J Security Digamos A las órdenes de la autoridad Que creo, si no me equivoco Que esta tampoco la tengo Giramos Número 90 en la colección Espero que se esté viendo bien Y vamos con la siguiente Randy Oton Y creo que tampoco la tengo ¿Qué dices? La otra que tengo de la que aparece Roman Reigns Digo, Randy Orton Es la de Superstar Hecho historia en la WWE A lo mejor si la tengo Pero no me acuerdo ahora Número 33 en la colección Y una curiosidad ahí que tenéis Seguimos Hostia Tres Stratus Versión plateada Que bien Una leyenda de las divas De la WWE La reina de reinas de la WWE Casi me da la razón ahí y todo Aquí la veis Giramos 152 en la colección Y la dejamos con las plateadas Bueno, es la primera Lita Joder La feroz guerrera Pelirroja Que como si era el tónico Ahora me entero de que es Pelirroja Giramos 153 en la colección Y sigo sin repetir Yo estoy flipando En serio Y la última Del segundo sobre es Rusev Que si no me equivoco Esta sí la tengo Yo diría que sí Rusev golpea Rusev machaca Y bueno Tristemente hemos llegado Al final de De este vídeo Con el último sobre Pero bueno Vamos a ver si tenemos Tanta suerte Como con las anteriores Que ha ido muy bien Así que vamos a abrir Y la primera es Cesaro Que esta Me da que sí la tengo Nadie es más duro que yo Sí, sí la tengo Me acuerdo de esa frase Giramos Número 66 En la colección Y ahí tenéis Una curiosidad Siguiente Seth Rollins Sin orden No hay justicia Creo que esta la tengo Aunque no me suena mucho Lo mismo no Vamos a girar Número 70 En la colección Que por cierto Ahora sí se ven las letras bien Seguimos Big Show Versión plateada Madre mía Estos tres sobres No sé Parece que es que Me lo han dado a propósito Para que me salga esto Esto es perfecto Acércate si eres valiente Yo no me acerco Yo no me acercaría A un Big Show Con mala leche Y número 68 En la colección Vamos con la siguiente Santino Marella Que creo que Creo que sí la tengo Que te saquen del ring Nada más pisarlo Hostia Esa es la frase De verdad 147 En la colección Y un dato Que tenéis ahí Vale Y vamos con la última De este sobre Vamos a ver Que tal nos va Te bela twins Que tampoco la tengo Joder Doble poder Bela Giramos Curiosidad De las Gemelas Digamos Y 120 En la colección Pues nada Hasta aquí hemos llegado Con el opening De sobres De las action cards De WWE De Panini Espero que os haya gustado Muchísimo Como me ha gustado a mi Creo que ha sido el mejor De todos los que hemos hecho Porque hemos tenido Muchísima suerte Ya sé que en algunos Nos tocó el diamante Y todo De Randy Orton Pero es que Es que no se puede comparar Hemos tenido suerte En casi todas las cartas Así que nada Ya sabéis Si queréis que hagamos Otro vídeo De opening de cartas De WWE Pues ya sabéis 200 likes Para abrir un sobre Así que vamos a intentar A ver si por lo menos Podemos abrir 3 Para el siguiente vídeo Así que nada Dad muchos likes Mucho amor Comentad lo que os apetezca Y si todavía no estáis Suscritos a este bonito canal Pues suscríbete Adiós